Parachutes de Hilo Pango Y vengo con la experiencia que me dieron en instrucción Eso era necesario para que un tigre aguerrido sacara lo que tuviera dentro de su corazón Aquí están los veteranos paracaidistas del Salvador Amigos reagrupados por la grandeza de nuestro Señor Ahora sí mis escuadrones del primero y del segundo El tercero siempre adelante y el cuarto sin descansar El quinto es de arma de apoyo con sus piezas de mortero Del sesenta y del ochenta y uno siempre a brincar Aquí están los veteranos paracaidistas del Salvador Amigos reagrupados por la grandeza de nuestro Señor En la historia quedaría las hazañas que hicimos Pero en la mente de los que vivimos nunca se podrá borrar Unos cutos y otros ciegos por la culpa de esta guerra De una guerra que nunca tuvo que existir Aquí están los veteranos paracaidistas del Salvador Amigos reagrupados por la grandeza de nuestro Señor Amigos reagrupados por la grandeza de nuestro Señor En instrucción, el cobrito se la planta, para que ustedes la compartan, si es posible a nivel mundial. Aquí están los veteranos, paracaidistas del Salvador. Amigos agrupados, por la grandeza de nuestro señor. Gracias por ver el video.